Finalizado el paro, Avianca insistió en que adelantará investigación disciplinaria a cada uno de los pilotos que participó en el cese de actividades, respetando en todo caso lo establecido en la ley laboral y las normas internas. La compañía realizará el debido proceso disciplinario a cada piloto, tal como se ha hecho con los aviadores afiliados ACDAG, que ya regresaron a su trabajo. En el mismo documento, Avianca lamenta la tardanza y considera positiva la finalización del cese de actividades. Además, dice que los aviadores deben acudir al Tribunal de Arbitramento convocado por el Ministerio de Trabajo para resolver el pliego de peticiones. Los aviadores, tal y como ha hecho Avianca, deben acudir al Tribunal de Arbitramento Obligatorio. De igual forma, deben respetar las decisiones del gobierno y de los jueces. En los 51 días fueron cancelados 13.924 vuelos, lo que afectó a 423.100 pasajeros.